Te vamos a mostrar un río ícono en El Salvador Fíjense de que me siento muy feliz porque nos han tratado sufrir Esta es la antigua calle y por allá Coméntanos hasta qué grado tienen acá Y aquí estamos almorzando lo clásico Pretendíamos La verdad, este es el lugar ícono de acá Bueno, y por acá nos despedimos La tormenta se vino completamente más fuerte Bueno amigos, tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches Sea la hora que nos vayas a ver amigos Hoy te estás preguntando por dónde anda Rubí y sus aventuras Te vamos a comentar Este día hemos venido a conocer un caserío Un nuevo cantón Y esta vez no venimos solos Esta vez nos acompaña Yo Seamo Mi Porgercito Te lo quieres conocer amigos Este caserío Hey, tenés que ver el video completo Si eres nuevo en el canal te pedimos que te suscribas Es completamente gratis Y te vamos a mostrar un lugar completamente chulada Te vamos a mostrar un río Ícono en El Salvador Así que veamos cómo nos va en esta nueva aventura amigos Bueno y como les estábamos comentando No venimos solos Venimos acá en nuestro crack Yo Seamo Mi Porgercito Hey, cómo le hemos pasado esta mañana podemos decirle Antes que nada déjame decir que el único crack aquí es Él y ustedes que ven en el video Porque ustedes que son un crack ver este video La verdad es que nos ha pasado súper genial Fíjense de que me siento muy feliz Porque nos han tratado súper bien Encantó la isla Las personas nos trataron súper súper bien La señora que nos ha permitido grabar la iglesia Un gran gesto Un gran gesto Algo que no se ve muy seguido en nuestro video O sea, acá no lo ven verdad No lo ven detrás de cámaras Pero nosotros pasamos ciertas circunstancias que no las mencionamos Pero hoy claramente y con primesa les digo Nos han tratado súper súper bien Encantó la isla Qué lindo lugar Qué bello Y pues no sé si esta la intro es para el siguiente video O es para lo mismo Nosotros así era vamos a lo que a los arrobos señores A los machetes Mira aquí no vamos a andar que miren que es No O sea, que es porque es y es así Vaya, entonces no sé Ahí estábamos para o es la despedida del otro No, este es el inicio Ah, el inicio Entonces, pero miren Chulada la isla Y dentro de la isla señores Vamos a ir a ver un lugar muy maravilloso Que tiene que ver con la respiración Pero no de boca a boca No que con la que hace falta Personas que van y no pueden nadar Mejor menciona usted hermano ¿Cómo se llama el lugar? Se llama el ahogado Ah, el ahogado Ahí está, va Acompáñanos a esta aventura amigos Que va a estar chulada Y sabemos como nos va a ir Porque a saber como nos van a tratar Va a estar, pero va a estar bueno O sea, déjeme contar y agradarle Que nunca hemos ido No tenemos ningún contacto No sabemos nada Hemos venido a la brava A la brava Hemos venido al hogarrobo ¿Por qué? Porque hoy gracias a Dios Si se puede Hemos venido y el lugar es sano Les digo Metapan Casi en toda la mayoría de sus lugares es sano También casi igual Así que Por eso vamos a aventurarnos con Aventuras Rubi O Rubi Sus Aventuras Rubi Sus Aventuras Ahí está Bueno amigos Y por acá podemos apreciar Que hay una nueva construcción Por acá les han hecho lo que es Un puente Ya que como todo mundo sabe Les vamos a mostrar la antigua calle Este lugar En tiempos de invierno La gente se quedaba Completamente incomunicada Y hoy en día Podemos apreciar Que les han construido Un nuevo puente Por acá les mostramos amigos Esta es la antigua calle Y por allá Era donde Girabas para Ir hacia el cantón Hacia el caserío Y hoy en día Podemos ver amigos Que les han dejado Completamente chulada Lo que es este lugar Pedro también comentarte Este lugar Ya viene contaminada Lo que es el agua Coméntanos Cómo se llama este río Regálanos ese buen comentario Cómo se llama este río Bueno Por esta calle Hemos venido recorriendo Y te vamos a mostrar Hoy en día El centro escolar Acá de este caserío El ahogado Vamos a ir a conocer Un poquito más de cerca Por acá amigos Para que vean Hoy en día Cómo se encuentra Acá En este cantón La isla Caserío El ahogado Por acá podemos ver Que este callejón Aparentemente Tiene Tiene tope Pero podemos apreciar Que acá al lado izquierdo De nuestra pantalla Hay otras viviendas más Y por acá Y por acá te mostramos Amigos Acá es el centro escolar Coméntanos Hasta qué grado Tienen acá Coméntanos Si por acá Tuviste la oportunidad De poder estudiar Algún día Nos dicen Nos dicen que solo Por las mañanas Hay clase En la tarde Ya no hay turnos Y te vamos a seguir mostrando Cómo se encuentra Hoy en día Este bonito caserío La verdad que Decirte Este lugar ha sido Uno de los más sanos Acá En El Salvador Por eso es que este día Hemos venido En compañía de Yo se llamo Mi porcarcito Para poderles Venir a A mostrar Venimos a conocer Venimos a conocer También Y ese es el dato Que tenemos Que este lugar Ha sido de los más sanos Que ha tenido La República De El Salvador Por eso Andamos por acá Amigos Para ver Para mostrarte Lo bonito Que está nuestro país El Salvador Hoy en día ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos Por acá hemos hecho Una pequeña pausa Son las Vamos a mostrarles La 1 con 58 minutos Es la hora Del almuerzo Y por acá estamos Amigos Con un juguito Bueno No pretendemos Enseñarles la marca Porque no nos están No nos están pagando No nos están pagando La publicidad Y aquí estamos Almorzando Lo clásico Pretendíamos Buscar un lugar Por acá Donde nos vendieran Tortillitas Recién salida De la Del comal Con quesito Crema Con un lácteo Hecho Acá En casa Pero no hemos Encontrado un lugar Para poder Ver si podíamos Almorzar de esa manera Pero aquí estamos Coméntanos Si por acá algún día Veniste a comprar Esta tienda Tienda Laura Acá nos encontramos Acá le hemos venido A comprar a nuestro amigo Y por acá Le vamos a presentar Al gran Rigo ¿Cómo le hemos pasado? No me estaba durmiendo Nada me entiende Bien, bien, bien Aquí estamos En tienda Laura Ya nos comimos Unos pancitos Una chocolatina Y el ambiente Aquí está bonito Porque está en la media esquina Hay una mesita Donde poder soportar Las cositas Se las va a mostrar Fuerte Aquí tenemos Nuestras herramientas De trabajo Y van a sentarse Y la verdad Que está ahí bonito Ahorita vamos a disponernos A hacer un recorrido Aquí Siguiendo la carretera Directa Que está De la parroquia Vamos a hacer Un recorrido Hacia el frente Digamos Y posteriormente Vamos a ir A hacer un recorrido Acá en este canal A una carretera Que nos lleva A donde está exactamente Río Lempa Río Lempa Que es parte Pues fundamental Del recorrido Acá de El Ahogado ¿Es el atractivo? Para mí es el más atractivo Pero Si usted sabe Conoce Vivió O pertenece En este lugar Díganos Que otro atractivo Tiene Y nosotros Lo vamos a grabar De parte de Rubi Sus aventuras O de parte de Yo se llamo A poquitito Usted decide Que prácticamente Somos canales hermanos Un saludo A los demás Creadores de contenido De Santa Ana Que están ahí En el grupo Así que señores Continuamos Porque no Tengo que robar Todo el show Viejo Y bueno amigos Por acá Rigo compró Allá en la entrada De Metapan Estos pancitos Se los vamos a mostrar Algo para completar Los tres dólares Le vamos a tener Que traer A estos pancitos Porque la verdad Que ya es tarde Pero acá Lo vamos a disfrutar Amigos Así de que Como dijo Monchito Con permiso Dijo Monchito Vamos a ver No Michele Está riquísimo Aquí estamos Entonces Dándole con todo Aquí estamos Creando contenido Amigos Así de que nos vemos Más adelante Te vamos a ir mostrando Lo bonito Que se encuentra Acá Este caserío El ahogado Acá En Metapan El ahogado Acá Adiós 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 bueno amigos por acá nos encontramos ya en lo que es el río lempa acá la verdad nos agarró una gran tormenta y por acá está el famoso puente de hamaca amigos y la verdad este es el lugar icono de acá el ahogado como pueden ver está lloviendo en otra zona lleva bastante corriente lo que es acá este río y vamos a ver si podemos hacer unas tomas pequeñas el agua nos agarró aquí con todo como dicen vamos a ver si podemos conocer por ahí amigos y por acá venimos amigos caminando lo que es esta rampa estamos viendo que le han fabricado para que las motocicletas puedan circular por acá no está lloviendo tan fuerte pero si ya moja el agua completamente y por acá estamos amigos y comenta nos cuántas veces tuviste la oportunidad de caminar por este puente de hamaca a que acá nos encontramos ya en el río lempa comentamos cómo se llama al otro lado de caserío amigos bueno y por acá nos despedimos la tormenta se vino completamente más fuerte así se encuentra hoy en día caserío el ahogado bueno amigos así es la gran correntada que pasa por acá acá estamos ya cerca de lo que es el puente el ahogado ya les vamos a mostrar cómo se encuentra hoy bajo esta gran tormenta que estamos por acá recibiendo que no es cada uno de los que estés y vosotros que estás con la que está viendo la barra va a estar ahora de la barra va a estar aquí la noche una noche abuelo la barra va a estar aquí la calle es completamente río señor, miren aquí es calle ya, también se desvía, vio el túmulo miren, miren, miren miren, y aún está pegando el sol, miren está pegando buen sol y una gran tormenta que cae ¿qué vas a ir? ¿cómo está? ah, basta esa zona, acá va, miren ah, pero si está bien reventada ¿el sopapo que dio? el sopapo es la zona, acá va, miren, miren ah, ya, 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 ya ah, ya, 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 ya